Gracias a todos los habitantes de Mineral de Pozos y las comunidades aledañas, gracias al alcalde, gracias Ricardo, buen amigo y buen alcalde, chao para adelante, bien trabajador, porque al final nos debemos a la gente, estuve desde el lunes, parece que desde el lunes que no regreso mi casa estuve en Santa Catarina y dormí, luego me fui a Tierra Blanca, de ahí me fui a Victoria, en donde Victoria estuve me fui a Jichú, de Jichú y dormí, ahora estoy acá en San Luis, ya fuimos cuatro eventos, y estuve en algunas comunidades, ahora aquí en Pozos y lo van a seguir en Ocampo, San Felipe, todo el norte del estado, porque el norte del estado también es Guanajuato, el noreste también es Guanajuato, todos somos guanajuatenses de primero, no vale más una persona de Irapato, Celaya, del León del Corredor, que una persona de Noreste, somos igualitos y por eso estamos aquí con esa disposición y agradezco mucho al alcalde, su esposa, esta gira, gracias señora, gracias por recibirnos. ¿Qué decir de aquí, de Angélica Casillas, que es una mujer que tiene ya toda una vida en el gobierno del estado, al frente de la Comisión Estatal del Agua? Angélica, no dejemos de apoyar el tema de agua potable, el agua, como bien lo dijeron aquí, es vida, y sin agua no tenemos nada, entonces no escativemos recursos en el tema del agua, los felicito, porque finalmente esta rehabilitación y la línea de conducción son obras que le caigan la vida a la gente, la diferencia entre tener agua y no tenerla es amismal, y ahí se reflejan las pequeñas obras o grandes obras que le cambian el rostro y la vida a la gente. Hoy me siento muy contento, gracias también al Grupo Granado Azul, y con todo gusto abriremos el tema de la Escuela Modelo, lo vemos, yo hablo con los que está incluido y vemos lo mejor que sea para la comunidad, al final esto es de ustedes y que se aproveche, lo que sí nos saben es que no está aprovechando ese lugar. Vamos a trabajarlo con todo gusto, ahorita estuvimos ahí, por supuesto, en la comunidad, y se hablaba del tema de los accesos, que los caminos tienen que estar en buenas condiciones, no solo por el tema del turismo o de las cosechas, el tema de los enfermos, hasta para sacar un enfermo se le quieren poner los caminos. Vamos a trabajar fuertemente, con lo pronto aquí en Pozos, sí tristemente el gobierno federal, en el presupuesto que mandó, ya elimina el dinero de pueblos mágicos. Es una pena, porque realmente era un recurso que venía para pueblos, ya seis en Guanajuato, que tenemos seis pueblos mágicos, que van a dejar de recibir ese recurso de la federación, que era, por supuesto, Carpa de Cánovas, era Obvio General de Pozos, Dolores Hidalgo, Yuriria, Comfort, que es el recién llegado, y nos falta por ahí una Salvatierra, y Salvatierra es el sexto pueblo mágico. Entonces, es una lástima, pero no por eso vamos a dejar de invertir. Nosotros en turismo tenemos ya algunos proyectos, pero que sin embargo, yo quisiera que también empecemos a ver, como tú dijiste, del otro lado de los trozos. Ahorita me decía el delegado de un puente, que nos puede dar viabilidad y acceso. Yo, como les he dicho, a mí no más tráiganme proyectos, y los platicamos, ya no los apuesto en plenarios, porque ya ven que sí es bueno. El alcalde, ya a lo mejor nos sentamos y nos platicamos, que le metan un peso al ayuntamiento, otro peso a nosotros, a la comunidad. Vamos viendo cómo sacamos los proyectos. Sé que son muchas las necesidades. Llevo tres meses de gobernador, el alcalde lleva menos, pero estamos con todo el ánimo, le seguimos apoyando, y con todo gusto un día me vengo, un fin de semana me vengo con la familia aquí para conocer, porque me enseña en la escuela Modelo, que no la conozco siquiera, fíjense, por ahí me estoy perdiendo de lo bueno. Es un lugar muy bonito. Me han dicho, he visto fotos, y me han dicho de la historia, y de la época porfiriana, y creo que vale la pena dar una vuelta para verlo en vivo, y ahí tomar las decisiones que se tienen que tomar. Yo me siento muy agradecido con la gente de Guanajuato. Yo me siento muy orgulloso de ser guanajuatense, porque en Guanajuato, primero, somos gente buena y trabajadora. Esta región también es zona de migrantes. Hay muchos migrantes que tenemos. Hoy también decirle al alcalde, se lo decía hace rato, a pesar de que se reportó el programa 3x1, vamos a apoyarlos con el 2x1. Tenemos más de 70 millones de pesos ahí, donde el Club de Migrantes pone un peso, y conozco a varios migrantes en Texas, aquí en Salud de la Paz, el gobierno del Estado pone otro peso, y en el municipio otro peso. Y así, vamos a hablar capillas, poner calentadores, hablar plazas para evitar calles, lo que sea, multiplicando el dinero de los paisanos, que aparte son un orgullo, porque los guanajuatenses allá hacen bien las cosas, son chameadores, mandan dinero. El año pasado mandaron 2.500 millones de dólares, imagínense, a Guanajuato. Esa cantidad para mandarla, todo lo que es peor que hay que trabajar en general. Hay que jugarlo con los migrantes, y yo me siento orgulloso también de nuestras raíces. Y este poema náhuatl que acaba de recitar, aquí nuestro amigo muy bueno, estuve en Tierra Blanca, se inauguró la restauración de un templo hermoso, y ahí afuera se puso esta placa, este poema náhuatl, que es muy bonito, que habla de las raíces, que a pesar de la conquista de todo lo que sucedió, jamás se han borrado de nuestras raíces indígenas. Lo pusieron en el Ñu, y en Chichimeca-Jonás, muy bonito este poema, y que yo creo que eso nos tiene que llamar a nuestras raíces, y más en estas fiestas. Hoy que viven nuestros paisanos, hay que sentirnos orgullosos de nuestras raíces. Yo me comprometo a seguir gestionando recursos, desde la federación, justo con el alcalde, con los diputados, con Armando, que yo sé que quiere mucho a San Luis de la Paz, siempre lo dice con orgullo, es de San Luis de la Paz Armando, es un diputado muy chameador, igual que Angélica, Julio, de Estado Social, también aquí, de San Luis, prestado de Chichú para San Luis de la Paz, y yo sé que vamos a trabajar mucho, porque no nos va a hacer estas obras, que son muy grandes, de 4 millones, 10 millones, el tema del agua, es el tema del piso, el bañito, el cuarto, el calentador, la beca para el muchacho, los caminos, los apoyos a los ganaderos, o sea, hay muchos programas, que tenemos que establecer con ustedes, el compromiso es volver, alcalde, delegado, venimos otra vez, a quedarnos, ya pura giro en pozos, pero gracias a todos, por sus bendiciones, que pasen feliz año nuevo, que Dios los bendiga, no dejen de luchar por lo que quieren, va a ser un año muy bonito, el 2019, no más allá de Dios, que nos dé salud, y trabajo, y nosotros nos llevamos a los naves, que Dios los bendiga, feliz año nuevo, y arriba pozos, y arriba saludos a la paz, gracias.